...y en vez de los deportes AFN... ...y bien... ...a coordinación, el doctor N. Hidalgo Lama, presidente del directorio de la Caja del Sandro... ...está hablando de la firma del convenio... ...intercambio de documentos para todos ustedes... ...en el cual es el sello de este convenio entre el Trafesa y la Caja del Sandro... ...que le va a permitir muchos beneficios y comodidades... ...para ustedes, buenos días... ...en nombre del directorio de la Caja del Trafesa... ...sean cordialmente bienvenidos a esta su casa, la Caja del Trafesa... ...como ustedes saben, la Caja del Trafesa tiene 37 años de vida institucional... ...principalmente en nuestras rutas más fuertes, el norte del país... ...debido a la gran acogida que tenemos nuestros usuarios... ...la Caja del Trafesa siempre piensa en darle mayores beneficios a los mismos... ...y uno de ellos es justamente la firma de este convenio... ...que justamente va a permitir llegar a las nuevas familias... ...a nuevos usuarios del Chimbote y darle una facilidad... ...en ese sentido, en las oficinas del Santa... ...que son cuatro oficinas del Chimbote... ...van a poder adquirir simultáneamente la venta de pasajes... ...con lo cual vamos a abaratar los costos... ...ustedes saben que generalmente un promedio de la persona... ...aproximadamente en transporte urbano se gasta entre 7 y 14 nuevos soles... ...nuestro servicio más cómodo es el de 14 nuevos soles... ...y a veces ese costo operativo urbano... ...sale muchísimo más caro que el servicio de transporte intercovincial... ...pensando justamente en nuestros usuarios... ...en su economía, en su seguridad... ...y sobre todo en cuestión de tiempo... ...es que estamos viviendo ese contrato... ...porque nuestro lema es siempre empezar con ustedes... ...y lo que buscamos es, como ya lo dije, ¿no?... ...pensar con nuestros clientes... ...y sobre todo darles mayores beneficios... ...y oportunidades a los clientes... ...eso es lo principal... ...con la firma de este momento... ...y a continuación, vamos a escuchar también... ...la palabra del presidente del directorio... ...de la Caja de Santa... ...el doctor Henry Hidalgo Tolando... ...muy bien, señor presidente... ...de la profesora... ...señores periodistas... ...asistentes... ...apreciamos muy rápidamente... ...que nos encontramos en una sala... ...muy confortable... ...ese concepto de confort... ...ese concepto de facilidad... ...ese concepto de rapidez... ...ese concepto de velocidad... ...ese concepto de traorno... ...nos ha unido a dos marcas poderosas... ...la Caja de Santa... ...y el trajecito... ...vamos a aprovechar nuestras instalaciones... ...nuestra tecnología de información... ...y la velocidad y cambiar nuestros buses... ...para... ...que muchos clientes... ...hagan sus operaciones... ...con mayor facilidad... ...y para que lleguen a sus destinos... ...también... ...con mayor operación... ...en ese contexto... ...a nosotros... ...nos es... ...grato... ...poder... ...suscribir un convenio... ...y obviamente... ...seguir haciendo... ...seguir haciendo... ...ya lo dijo... ...con magistralidad... ...un otro... ...amigo que nos antecedió la palabra... ...yendo... ...yendo... ...van a quedar... ...mucho más... ...a favor... ...que van a ahorrar... ...boles... ...van a ahorrar... ...que van a ahorrar... ...el traslado... ...un bus... ...un taxi... ...el viejo tiempo... ...le va a quedar... ...más platita... ...es lo que pretendemos... ...como empresa microfinanciera... ...también... ...estra f Total Unidal... ...comunidad de intereses... ...nos han fundido... ...se resulta... ...muchísimas gracias... ...hab mág メフェs... ...me... Gracias.